Esta mañana, el motivo de mi visita a este recinto, de antemano agradeciéndolo. José Raibel Charolet González, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia del municipio de Zacatlán y la totalidad de los integrantes de su planilla, decidieron por convicción propia retirarse de la contienda política local y adherirse al trabajo proselitista del candidato de la Alianza por Puebla al Frente, Raúl de la Yatamir, de quien dijeron es la propuesta correcta para gobernar el pueblo mágico de las manzanas. Y si quiero, con todo respeto, manifestarle al ingeniero Raúl y a todo su equipo que nos unimos, pero sin dejar, sin descuidar las peticiones que nos están haciendo nuestra gente. Yo, ahí estaré precisamente velando por esos intereses. Nos vamos a unir, pero en beneficio de la gente, en beneficio de las necesidades, para que realmente se cumplan. Y que esto que él está prometiendo, estas propuestas que está dando, que no sean momentáneas, que sean de manera permanente. En rueda de prensa, el ahora excandidato, quien se hizo acompañar por la gran mayoría de los integrantes de su planilla, declaró que su declinación no obedece a asuntos personales, y sí a una convicción de trabajo a favor de la población de Zacatlán, quienes necesitan de autoridades que representen los intereses sociales, como lo es Raúl de la Yatamir. Pero definitivamente esta decisión la tomamos todos en equipo, por unanimidad. Y bueno, pues no fue fácil esta decisión, no fue fácil, porque repito, pues no vamos por intereses propios, vamos por los intereses de nuestra gente, de la gente que está creyendo nosotros. No queremos desilusionarnos, repito, aquí se lo patentizo mucho. Vamos a sumarnos, pero en beneficio de nuestra gente, de la gente que está creyendo en nosotros. Y de verdad, no les vamos a defraudar, no les vamos a defraudar. Y eso sí, yo se lo pido con todo el respeto al ingeniero. Y a la vez le agradezco, nuevamente, que nos permita estar ahí, porque nos vamos a sumar y nos vamos a sumar bien. Por último, afirmó que será un ciudadano que exija a Raúl de la Yata el cumplimiento de sus propuestas de campaña, principalmente en aquellas que tienen que ver con el desarrollo del campo, así como las de mejorar los servicios básicos en las comunidades y juntas auxiliares de Zacatlán. Para plataformas digitales, Juan José Pérez Becerra. Estamos viendo definitivamente que este partido, queramos o no, se está manifestando como el más fuerte. Y seguro que va a ganar. Y si nosotros vamos también con ese apoyo, pues vamos a ganar.